¡Ig Roque! ¡Ig Roque! Yo creo que tenía una predisposición natural para la práctica del club. Él comenzó a manifestar su talento realmente ya con 11, 12 años. Él comenzó a competir internacionalmente a los 17 años. Había competido en la Copa Libertadores de América, en donde había matado goles importantes y estando justamente en los cinco partidos en el alto de la luna que es el Luis Chilano. Creo que esto fue lo que hizo más rápidamente en su despegue internacional. ¡Ig Roque! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!